Sí, buen día Carlitos, buen día a toda la audiencia. Sí, damos comienzo hoy a las colonias. Este verano se trabaja conjuntamente en el natatorio. Así que bueno, los grupos están repartidos hoy en el piletón y acá en el natatorio van a ir rotando durante la semana. Tienen dos veces en la semana, cada grupo tiene acá en el natatorio. Y el día viernes se concentran todos los grupos en el piletón. Y ese viernes vienen los chicos de él, la colonia del puerto. Así que bueno, estamos bastante abocados con todo este tema y bueno, con mucha gente, muchos chicos se han inscripto en este verano. Así que bueno, esperando que podamos cumplir con las expectativas y bueno, más que nada, muy contentos de poder sumar en el natatorio que en otros veranos por ahí no podíamos hacer uso para la colonia. Bueno, hay que darle uso al natatorio pero también a la pileta. ¿La pileta requiere algún certificado o algo para los niños para meterse al agua? Sí, sí, todos tienen que tener el certificado apto para poder ingresar. Aquel que no lo tiene no puede ingresar, también pagan un seguro que es por única vez. Y bueno, todos esos requisitos si no los cumplen no pueden ingresar. Pero bueno, te vuelvo a repetir, es numerosa la cantidad de chicos que hay en cada grupo y bueno, todos están al día con todo. Así que bueno, esperemos que en estos días se sigan sumando aquellos que hoy faltaron. Pero bueno, esa es la idea de este verano en colonias. ¿De qué edad comienzan las colonias de vacaciones? A partir de los 6 años hasta los 13 años. Bueno, hablamos entonces de 6 a 13 años, comienza todo esto, se va por la mañana y la novedad que surge para esta colonia 2020 es el transporte. Porque en otras colonias solía haber un transporte contratado por la comuna para trasladar a los chicos. Ahora tienen que traer a los padres directamente acá o al piletón. ¿Dónde se van a concentrar siempre? Sí, ya desde la temporada pasada que no contamos con la movilidad para los chicos. Así que cada uno tiene que llegar por sus propios medios, tanto al natatorio como al piletón, para llegar y para regresar. Bueno, por lo pronto ya en marcha todos los días de lunes a viernes, ¿son las colonias? Sí, las colonias están de lunes a viernes y a eso también, bueno, estamos sumando todas las actividades que tenemos en temporada para todas las personas, adultos mayores, adolescentes. Tenemos pileta, está funcionando la pileta libre, están los chicos del grupo de competición también trabajando. Natalia Cofré está dando natación para adultos mayores. Los lunes y miércoles de 9 a 10 de la mañana. Después tenemos al profe Victorio Reggiani, que él se encarga de dar actividad para la salud, concentrando en los tamariscos, los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. A Yelen Molina, la profe, ella va a estar concentrada los lunes y miércoles de 20 a 21 horas en Punta Verde para hacer caminatas guiadas y hacer todo un trabajito de actividad física con todas las personas que quieran sumarse. Y después tenemos a Laura Pino, la profe que va a estar trabajando con adultos mayores los martes y jueves de 20, perdón, sí, de 20 a 22 horas en los tamariscos. Ella trabaja todo con lo que es tercera edad, con un grupo del PAMI también que acompaña. Así que bueno, está bastante amplio las actividades de verano. Ah, no me quería olvidar también de Alexis Michalczewski, que él está con el Beach Volley, también tiene dos veces a la semana acá en la pista de atletismo, está concentrada en la canchita. de 18.30, 20.30, si mal no recuerdo, los lunes y miércoles. Así que bueno, esa es la propuesta para este verano 2020 y bueno, esperando que se empiecen a sumar todos y que bueno, que esto sea el puntapié inicial para las temporadas siguientes. Deporte comunitario playero, es decir, que la gente solía tener actividad en la playa, ¿se hará también o no? Sí, sí, todas esas actividades que te menciono, están todas abocadas a eso también, porque bueno, de 20 a 22, si bien se trabaja con adultos mayores, también se hacen actividades, digamos, recreativas, exacto. ¿En cuanto también a los chicos, ¿también reciben desayuno acá, como solían hacerse también? Sí, sí, eso como todas las colonias, siempre se les da el desayuno, una tacita de leche y bueno, este año implementamos en cambiar un poco las harinas y reforzar más con frutas, así que bueno, va a ser variado el desayuno de los chicos, pero siempre contando con el desayuno también. Bueno, te agradezco y buen 2020 también para vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Carlito, y bueno, estamos a disposición para cuando lo requieras. Gracias.